Personal en despacho del C2 Centro capta mediante videomonitoreo a un sujeto transitando en la vía pública que de pronto aprovecha que el tráfico se encuentra detenido para aproximarse a un vehículo. Comienza a despojar a los tripulantes de sus pertenencias y enseguida huye del lugar. Se informa de inmediato lo observado al personal de la SSC en campo, que en breve arriban al sitio y comienzan la persecución del sujeto. Mientras tanto, se le da seguimiento por medio de las cámaras del C5 y se informa a los oficiales en todo momento la ruta que sigue. A continuación, el probable responsable ingresa a una vivienda, por lo que los policías también lo hacen para comenzar su búsqueda. Pocos minutos después, logran su detención. El detenido es puesto a disposición ante el Ministerio Público. Se recupera el monto y objetos robados. El C5 te recuerda que la forma más rápida de solicitar la atención de una emergencia es llamando de manera gratuita al 911 de la Ciudad de México o presionando alguno de los botones de auxilio. En ambos casos, personal capacitado te atenderá y enviará el apoyo correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!